La verdad que acá no lo estoy viendo para nada, arreglo, ¿eh? Acaba de pasar entonces con gente de San Antonio en la tercera posición, ya vamos a estar filmando también en el pelotón principal. Ahí aparecen corredores también de San Antonio de Florida en este pasaje por la avenida José Pedro Varela. Bueno, nuevamente en San Antonio adelante, ya vamos a estar filmando quienes están arribados en este punto de pasaje aquí por Florida. Entonces, en esta segunda etapa de América por nuestra ciudad, llegamos a confirmar bien los resultados entonces de lo que fue este pasaje por mi panadería.